Gia, listen to the flow in el ambiente Gia, 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 Gia Arriba, 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 manos en el aire latino Arriba, 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 arriba 5, 4, 3, 12, 12 Arriba, 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 arriba Manos en el aire la chino Arriba, 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 arriba 5, 4, 3, 12, 12, 12 UNI CON 4-3-12-12-12-12-12-12-13-12 CON 4-3-12-12-12-12-12-14.. ARRIBA 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 Yo Inevitablemente en el ambiente La bomba estalla en tu mente frecuentemente Saludos a toda la gente que esta pendiente Pendiente Listen to the flow en el ambiente La bomba estalla en tu mente frecuentemente Saludos a toda la gente que esta pendiente Pendiente Listen to the flow en el ambiente Listen to the flow en el ambiente Flow en el ambiente Flow en el ambiente Flow en el ambiente Listen to the flow en el ambiente Listen to the flow en el ambiente Listen to the flow en el ambiente arriba 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 tus manos en el aire latino arriba 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 Arriba, 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 manos en el aire la chino. Arriba, 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 5, 4, 3, 2, 3. Gracias. 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 Gracias.